En el pueblo del Cuelo hay un cole especial Es el Miguel de Cervantes donde vamos a estudiar Con tres años empezamos para el sexto terminar Y cuando pasen los años ir a la universidad Nuestra educación es lo más importante Para no confundir los molinos con gigantes Llenos de ilusión caminamos adelante Juntemos nuestras voces ¡Viva el Miguel de Cervantes! Somos una gran familia Nuestra meta es trabajar Todos juntos por mi escuela Pública y de calidad Intentamos ayudarnos Respetando a los demás Aprendiendo y disfrutando ¡Qué importante es la amistad! Nuestra educación es lo más importante Para no confundir los molinos con gigantes Llenos de ilusión caminamos adelante Juntemos nuestras voces ¡Viva el Miguel de Cervantes!